El Gobierno de España tiene en marcha un plan de choque en el ámbito de la recuperación de la memoria democrática, para el que ha invertido 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Calamocha ha recibido una subvención de la Federación Española de Municipios y Provincias para poder cumplir con la recuperación de la memoria democrática, tras recibir un requerimiento por parte del Senado. Vamos a actuar porque además nos llegó un requerimiento desde el Senado, una carta requiriéndonos y diciéndonos que el Ayuntamiento de Calamocha estaba en este momento incumpliendo con la ley de memoria democrática. Y es cierto, hay alguna placa en cementerios como por ejemplo Navarrete, El Pollo, Villarejo, pues que incumplen. También en la iglesia de Cutanda hay una placa que hay que retirar. Las ayudas destinadas en Aragón a través de la FEM contemplan dos proyectos de investigación, testimonios, prospección, exhumación y análisis de restos que se desarrollarán en Ejea de los Caballeros y en Griegos. Además, un tercer proyecto va destinado a la investigación que es el que tiene Calamocha. Con él se retirarán varias placas de los cementerios de la localidad y de sus barrios. Entonces pues se va a gastar la subvención en eso, en cambiar las placas y poner una placa como hemos hecho en el cementerio de Calamocha, en recuerdo a todos, sin hacer a todos, y haremos lo mismo en Navarrete, en El Pollo y en El Villarejo. Retiraremos, hay que hablar con la iglesia para retirarlo de la placa de Cutanda y luego también como tenemos conocimiento de que hay vecinos de nuestro municipio que están enterrados en el cementerio de Villafranca y de Caudé cuando la guerra civil, pues a lo mejor allí vamos a pedir permiso a estos ayuntamientos para que nos dejen poner una placa en recuerdo de estos vecinos que, bueno, por las circunstancias no han podido ser trasladados al cementerio de Calamocha. Además de estas actuaciones que se realizarán a lo largo de este año 2021, el Ayuntamiento de Calamocha se reunió este mes de mayo con el director general de carreteras Vicent Fuster, junto con el alcalde de Barrechina y de Torrecilla de Rebollar, con motivo de la ampliación de la calzada a 1.508. Pues se va a hacer todo el tramo desde Calamocha, desde la salida donde el jamón, hasta Cutanda. La curva esa que hay tan peligrosa se va a intentar reducir lo que es el giro de curva, se va a arreglar todo el firme, se va a actuar también en dos puentes, en el puente de Pancrudo y en otro puente más, y bueno, mejorar el estado de la carretera que llevamos 20 años reivindicando esto. En total se mejorará un tramo de algo más de 8 kilómetros y medio y supondrá el ensanche hasta los 7 metros para contar así con dos carriles de 3 metros y arcenes de medio metro cada uno. Desde el Ejecutivo aragonés esperan aprobar el proyecto este año y que la licitación y las obras se lleven a cabo en 2022 y 2023.